MIKEL TUBE Hola amigos Bienvenidos a MIKEL TUBE En el video de hoy correremos en la cinta tenemos carreras locas de coches con nuevos integrantes nuevos vehículos que correrán para ver quien es el mejor de todos hay como 20 a ver nuevos tenemos creo que 8 tenemos el lamborghini es un lamborghini aventador creo que es no me acuerdo que tiene motor así que veremos los pistones funcionan vemos ahí su v10 con los pistones que son funcionales también tenemos nuestro buggy que tiene también el motor ahí atrás con pistones funcionales también los veremos tiene... tiene suspensión tiene suspensión te veo atento suspensión y dirección en las ruedas igual que en lamborghini tenemos por aquí un formula 1 de mercedes ya teníamos uno lego ya nos trajo uno que es este de aquí pero esta vez lo tenemos en grande este es lego technic así que si tiramos el coche para atrás y soltamos el coche va hacia adelante tiene un motorcito que lo he montado yo todos los he montado yo bueno uno menos uno que ahora os lo enseñare que este este es el coche de leo no es nuevo pero aún no ha corrido así que ya veremos si corre hoy que va a correr ese jaja será un chiste no? es un chiste y ya te reirás cuando se choque bueno tenemos por aquí BMW es un hiper coche un hiper car de BMW que es de Le Mans es de las 24 horas de Le Mans que bonito te gusta este este lo ha montado papá y las cosas nuevas que tiene este vehículo son las ruedas aquí vemos la diferencia del neumático aquí podemos ver que tiene su dibujito para que agarre y tal y estas son unas ruedas slick estos se usan en competiciones y estas ruedas cuando están calientes agarran mucho pero en frio no agarran mucho y van a correr desde cero así que las ruedas estarán frías a ver como corren tendremos que calentar ruedas seguimos por aquí tenemos el Audi S1 e-tron 4 o algo así bueno es un está inspirado en el Audi de rally el Audi 4 que ganó tantas carreras pues este es su versión eléctrica por ahí vemos el aeronaco que lleva el difusor y todo es un coche eléctrico pero para mí es el coche eléctrico más bonito es el único coche eléctrico que me gusta luego tenemos un Mustang Black Horse que es el último Mustang que han sacado y la verdad es que es bonito el coche tenemos ahí la parte trasera el logo de Mustang Black Horse que lo han cambiado aquí también lo tenemos este es el antiguo el típico caballito corriendo y este es el Mustang Black Horse luego tenemos el Formula 1 de McLaren que de quién es de quién es es suyo hoy no va a correr en la carrera como que no es tuyo es el McLaren de Brunito es el McLaren de Formula 1 ahí vemos las ruedas lo típico las ruedas que tiene de Google Chrome lleva unos medios neumáticos medios y pues ahí está es bastante bonito tiene buenos detalles y bastantes pegatinas la verdad una cosa que he notado de estos nuevos Lego Speed Champion es que hay muchísimas más pegatinas más detalles es más bonito el coche está pero a los que no nos gustan las pegatinas se nos complica un poco la cosa y a veces hace que se estropee el lego bueno que se estropee se ve peor pero ya y por último y no menos importante BMW M4 GTR que es de competición ahí vemos el aleronaco que lleva eh... es bastante bonito la entrada de aire ahí la nariz que llevan los BMW siempre es bonito, es bonito pues venga vamos a dejar de hablar y vamos a correr y para esta primera carrera Brunito va a elegir a los competidores elige 4 este el Formula 1 el otro Formula 1 de McLaren contra el de Mercedes ya se me cayó una pieza ahora la pondré ¿cuál más? elige dos más este nooo ese es muy chulo lo ha elegido Brunito déjaselo no que ese era broma vale ese y uno más este no no uno de los nuevos que tiene dos antiguos contra dos nuevos va ¿cuál? este el Mustang vale pues vamos a ponerlos todos tenemos la primera carrera preparada así que Leo dale a que comienza esto preparado listo ya ahí comienza la carrera comienzan a rodar los nuevos coches recordamos los competidores empezándole mientras para arriba dale al 6 ya tenemos el Ferrari de Leo el Mustang Black Horse el Formula 1 McLaren y el Formula 1 Mercedes a ver cuál va más rápido al 3 vemos ahí las ruedas del Formula 1 que chulo eh dale dale este es el 4 dale 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 duro 5 van al 5 6 están al 6 de momento uy van pegando algún que otro salto pero de momento van bastante bien ya directamente al 8 ya al 8 ya al 8 ya ni tan más dale más dale más dale al 10 ya ya le he dado a 10 al 100 10 y 1 10 y 1 10 y 1 vemos aquí no lo he dicho pero tenemos aquí a Leotube que está viendo la carrera un timing tirado vemos para allá vean 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 se rienta los coches hay fórmula 1 se ven las piernas del piloto mira ahí se ven las piernas jajaja ha sobrevivio el piloto pero el coche cómo vio el coche se ha rientao pero no pasa nada esto de aquí es una moto pieza grande el único problema el alero abuelo pero si está bien entero y todo y creo que leo en el culo tiene una pieza efectivamente y esta pieza en mercedes amg que irá matrimonio acabamos de revisar y si efectivamente ha ganado leo que no me ha dado tiempo a grabarlo pero aquí a qué precio siguiente carrera si ha ganado también que vienes tú a mirar que estáis haciendo aquí carreras locas te apuntas hombre claro el papá contra mí sí va contra ti conmigo sí pero va contra ti o contigo el coche llevo yo vamos a poner bastantes coches nuevos vamos a ver cuatro coches nuevos tenemos aquí era uno no has tirado ya tu fórmula 1 siempre te recordaré ya lo ya lo arreglo luego vale vamos a poner todos los nuevos ya pero tienes aquí el parking amontonado pero que es esto que tenemos aquí los coches así el todo terreno este que tiene amortiguación y tiene dirección también yo elijo el audi eléctrico de rally pues se va a romper el m3 no m4 es un m4 me queda la barqueta de bmw no eh sí espérate que si te ha roto por debajo mejor te lo arreglo ya me estáis rompiendo el coche mira 3 2 1 ya ya comienzan a rodar ahí vemos los coches brunito ayúdalo 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 no vale no vale espera rebajo la velocidad se va a reventar el de brunito no se puede el coche de brunito tenía dirección entonces giraba chocaba y se fue estos ya están aquí bien puestos estamos a ocho vamos a darle a diez que van bastante estable la verdad van pegando algún suertito los de los laterales el bmw de papá va bastante bien bueno el telego el telego va bastante bien vamos a darle a darle a la velocidad pues parece que de momento las nuevas ruedas van bien porque los dos bmw van con las nuevas ruedas recuerden que hay que haber es que no me peguen Mirad ahí hay 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 ohhhh se ha petado se ha petado algo ha saltado ha saltado algo por ahí ha ganado el Audi por la pena que velocidad puede ir seguro si si ya me lo quiere romper se da miedo hombre sumale sumale mira que se tiene estable ahí Lo estamos subiendo a 15 Al máximo Mira, va pegando saltitos Va pegando los gotes Pero va muy estable a 15 Está en 18 Va muy estable Yo tengo mucho miedo Bueno, no, ahora está comenzando a moverse bastante Tengo miedo Sobre todo a la rueda derecha Va pegando saltos Vamos a subirlo al máximo ya Lo voy a poner aquí 22 kilómetros por hora Está al tope, no se puede más Muy bien 22 kilómetros por hora, lo flipas Lo pauso ya o... 22 en el tope 22 en el tope, ya no me deja poner más Vamos a tener que comprar otra cinta Está quemando bastante calorías Ya lleva 52 calorías Se va a quedar en los huesos En el chasis Este va muy bien Ahí bajamos velocidad Pues de momento es el que más corre Hola de la artillería pesada Vamos a poner al Lamborghini Al Fórmula 1 Y al Fórmula 1, ya está Solo tenemos dos grandes Los alrededores a sus puestos Vamos a centrarnos un poquillo Este tiene pistones Así que lo chulo será grabando desde atrás Este es lo que tiene dirección Y puede complicarle, eh Sí Bueno Y queda de recambio ¿De recambio? Bueno, le vamos a dar ya, ¿no? Preparados ¿Listos? ¡Ya! No, 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 no Se mueve mucho Los pistones ¡Qué guapo, eh! ¡Oye, no, no! ¡Se aguanta! ¡No, no, no! ¡Aguanta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va, se va! ¡No se va, no se va! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! 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 Son trampas, eh Son trampas, eh Es que con la dirección Es difícil que se vaya bien ¡Dale! ¡Aguanta! ¿Se va con un... ¡El mío está saliendo! ¿Dónde va? ¡Bueno! Se le ha salido la rueda y todo Pero el Fórmula 1 va muy bien ¡Dale, caña! Vamos a darle ahí al Fórmula 1 ¡Al 10! ¡Uuuh! ¡El túnel de viento! De la Mercedes ¿Va al 10? Va estable, la verdad Es que es grande este Es que tiene que hacer ruedas Y mira, pedazo ruedas que llevan Este Vamos a echar un poquito para el centro A darle emoción Se va para allá Yo creo que tiene la carretera inclina ¡Puede, pude, pude! Eso, eso habrá que revisarlo ¡Mira! Al máximo Vale, vale, quieto A 15 hasta ahora ¡Mira! ¡No se cae! Vamos a darle ahí al máximo ¡Uuuuuh! Ahora nos vamos a tener ¡Uuuuh! Tuvimos numeritos ¡Uuuuh! ¿A cuánto más? Ahora lo voy a poner a 22 ¡22! ¡Estoy en el máximo! ¡Y se mueve! ¡Papá! ¡Se nota que nos han hecho bien los nuevos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡No me estamos ganando! Aguanta muy bien Comprá una nueva cinta que corra más, por favor ¡Tacaño! Que has comprado la más barata ¡No, 22 kilómetros por hora! ¿Qué, qué, 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 qué ¿Quieres ir a 35 por hora? ¿A qué humano va esa velocidad? La, la cinta de Osain Bolt Pues ahí se queda A 22 kilómetros corre el coche este Quiero ese que gana más Madre mía, el niño Este es un bendío Tú el que corre más, ese, ¿verdad? Claro, ese es más grande Sí, pero tengo dos Este y este Ah, ahora tiene dos Me estás quitando coches ya, ¿eh? No, este es para ti Y este ¿Vale? Este es el mío No, 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 no No tiene el de Yes Que ese es muy grande, no vale No pasa nada Sí Tú lleva otro, otro más pequeñito No, quiero este Es que ese es muy grande, no vale ¡Es trampa! Hemos reconstruido nuestro Fórmula 1 de McLaren Y lo vamos a... Le vamos a dar otra oportunidad Contrarnos más rápidos que tenemos Este es el Colisec Jesco Y fue el coche que ganó en la última carrera Tenemos el vídeo en mi canal No os lo perdáis Le damos ya a ver cuál ganará De todos los que tenemos Son los más rápidos No me digas que se chocan ¡Hola, hola! Están compitiendo en el primer lance de carrera ¡Ah, ya no puedo creer! ¡Cabá, dale un empujo tío, hombre! ¿Por qué miras? Son los más rápidos de hoy Ya iban a perder, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¿Qué se van? ¿En serio? No vale, no vale Eso es trampa ¡Oh, oh, 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 oh! Pero que se quieren mucho Se van todos Así mejor No toques, no toques Se van chocando Entonces el vino a ver A ver, 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 a ver ¿A cuánto van? No veas Está yendo abierta Ahora mismo Se han llevado una pieza Oh, no Se han llevado una pieza del Colisec Jesco Que va ahí en el lateral Se ha llevado la pintura ¡Ostras! ¡Ostras! Vamos a darle más ¡Cuidado! Sí, mejor con el plan veo Son coches estables, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero cuando es más libertad Es que los coches los ha montado Miquel y le está dando un patatús Cuando ve saltar las piezas A ver, me pasaría lo mismo Mi pieza bonita Son horas de trabajo ahí, eh Son bastantes Yo quiero una más Vale, Brunito Si quieres una más Correremos una más Venga, dale Le damos ¡Todo, dos, uno, ya! ¡Ahí comienzan a rodar los coches! Tenemos Aston Martin Vantage GT3 Un Porsche 911 Un Nissan Skyline Y un Supra Y vamos a darle un poquito de emoción, ¿no? Que aquí no está corriendo nada Lo hemos puesto ya directamente a 10 El Porsche S iba bien en la primera parte Y a ver cómo va Uy, el Skyline de Fast and Furious Está queblando un poquito, eh Vale, ahí nos vemos Uy, el Porsche El Porsche tiembla mucho, eh Por favor El Porsche 911 Tiembla bastante Vamos a darle ahí a ¡Quince! ¡Ya están en quince! El coche es más antiguo que todos Entonces es un coche más pequeño Luego los cambiaron y los hicieron más grandes Y aquí está Aguantando todo Están en quince y van bastante bien ¡Dieciocho, justo! Pues no tan mal, eh ¡Oye, el Vantage! ¡No, no, 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 no! ¡Chocéis! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hala! ¡Ya han reventado! No pasa nada Luego lo arreglo Ya no me duele Ya hemos perdido una pieza Hemos perdido piezas de otros coches No pasa nada Vamos a darle Están a veinte con tres El Porsche va muy bien ahora Mentira Se va a chocar en nada ¿Vale? El Porsche se va ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ha vuelto! ¡No, no, no! ¡Eh, pero qué hace, qué hace! ¡Pisale! ¡Pero no tanto, que te vas! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Hala el Porsche! ¡Pero qué ha hecho! ¡Ha ganado el Porsche! ¡Tenía fe en el Porsche! ¡Ha salto una de las dos martes! Se están reventando piezas Y yo creo que hasta aquí ya de carreras Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy de las carreras locas Aquí tenemos todos los competidores Bueno, no de hoy, pero de los anteriores vídeos Aquí tenemos toda mi colección de coches Aquí están los nuevos El campeón de este vídeo El del anterior Que hemos corrido en más o menos Tienen el mismo nivel Sí Culpa de Brunito que han puesto Ha puesto el Fórmula 1 de Mercedes Y hemos perdido toda esta pieza de aquí atrás Y pues bueno Ahora nos pondremos a buscar piezas Y si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis de darle al link Al me gusta Y a compartir Adiós No digo nada Pero dentro de poco saldrán los nuevos Speed Champions En verano creo que salen nuevos Speed Champions